¿Cómo se puede escuchar en el centro norte de nuestra isla? Una agrupación que viene nada más y nada menos de Cantabria, del norte de España y vienen un poco a exigirnos ese buen hacer que ellos van haciendo. Esta agrupación tiene un dato muy curioso, a mí me resultó muy muy curioso y es que existen escritos de esta propia agrupación allá por el año 1517 cuando en esos escritos existe que esta agrupación, los mozos y las mozas del pueblo de Thanos bailaron en San Vicente de la Parquera ante el emperador Carlos V, el rey de aquella época. A mí me pareció un dato curiosísimo puesto que no ha dejado de funcionar esta agrupación en todo este tiempo. Hoy en día esta agrupación, para ponernos en situación, Thanos es una localidad del municipio de Torre la Vega, de Cantabria, alrededor de unos 6.000 habitantes, sus patrones son Santa Ana y la Señora de las Nieves. Está a unos 26 kilómetros de Santander y a día de hoy esta agrupación es la agrupación de danzas más antiguas de Cantabria y una de las más antiguas de toda España. A lo largo de todos estos siglos han sido varias las personas que han estado a cargo dirigiendo la agrupación, las cuales ellos quieren darle las gracias porque así, con esta tradición varal, han podido durar hasta el día de hoy. En la actualidad, don José Luis Olarreaga Guerra es su director y don José Miguel Guerra, revuelta, es su presidente. El grupo está compuesto alrededor de unas 60 personas y además tienen un grupo infantil de unos 30 niños, los cuales constituyen la cantera de la agrupación y queda claro que habrá agrupación para rato. A lo largo de tantos años, han sido muchísimas las investigaciones y el rescate que han hecho del folclore cántabro, de sus pueblos y de la gente que está en los alrededores. Siempre con el punto de vista de la conservación del mismo. Ellos, aunque ellos nos explicarán y nos dirán un poco cuál será su repertorio, en su espectáculo, la agrupación Virgen de las Nieves cuenta con el cuerpo de baile compuesto por parejas mixtas y la parte musical con tambores, requintos, gaitas, cántabras, bombo, castañuelas y pandeletas. Y la parte integrada por voces mixtas con intervenciones puntuales de solistas de la canción Montañesa junto con las pandeletas. Cuentan con un amplísimo repertorio de bailes y danzas que abarcan todas las zonas de los valles de Cantabria y el espectáculo de la agrupación combina los bailes con las canciones y los temas instrumentales. Yo, sin más, quiero dar las gracias a todos ustedes y quiero que este cálido aplauso del pueblo de Arinaga, del municipio de Huímez y de toda Gran Canaria vaya para la agrupación Virgen de las Nieves. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues... Muy buenas noches, señoras y señales. Muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar a la presentación, a la estupenda presentación que nos ha hecho el compañero de lo que es nuestra agrupación de danzas. Y también, como no, agradecer a la agrupación folclórica Argones de Agüímez, la invitación que nos hizo el año pasado para poder venir aquí a bailar a este estupendo festival. Lo mismo que ellos fueron ya hace aproximadamente 15 días y estuvieron ahí en Cantabria, en el festival que nosotros organizamos y que pudimos disfrutar muchísimo con el folclore de Canarias que ellos llevaron para allá. Bueno, pues como les decía, estamos aquí para hacer una pequeña demostración porque, bueno, con el tiempo que tenemos, lógicamente, no podemos hacer toda la muestra del folclore de Cantabria, pero yo digo además que así es mejor porque quizás volvamos otro año y así lo completamos. Vamos a empezar con el baile de picaños. El baile de picaños es el baile más antiguo de Cantabria, el que es de raíz, de tradición, tal como se bailaba hace ya siglos en nuestro pueblo y en nuestra región. El baile de picaños es un baile con origen religioso y se hace en las grandes solentidades, concretamente en nuestro pueblo, en Thanos, al lado de Torra Vega, se baila sobre todo el día de la Virgen de las Nieves, que es nuestra patrona, y el día de Santana. Bailan los hombres y las mujeres lo que hacen es acompañarles con la pandereta. Baile de picaños. Para empezar a cantar, ven y a pedimos primero a la Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. Celebro hoy aquí, mis amayos, el señor cura del pueblo que a Cristo representó. Por encima de la corona del señor dedicado, pasa una paloma blanca que es la madre del señor. Los que cantaron a la justicia del pueblo. Los que cantaron a misa quisiéramos saludar, y lo han hecho de primos, la Virgen de los papára. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. La Virgen de las Nieves y a la justicia del pueblo. Vamos al campo, señores, donde se cogen las flores, en el campo de las nieves, allí nacen las mejores. ¡Ay, les va la despedida, ya lo sentimos, Señor, quien pudiera en el momento lanzar por la boca, flores, lanzar por la boca, flores. ¡Adiós santo, adiós templo, adiós santo, adiós altar, dejamos la bendición, que nos vamos a bailar, que nos vamos a bailar! Bueno, pues muchas gracias. Este fue nuestro primer baile, siempre es nuestro primer baile, como les decía, porque es el baile de raíz, el más antiguo y el más auténtico de Cantabria. Y así, pues lo que vamos a hacer es ir desplazándonos por las diferentes partes que tiene nuestra comunidad y esta vez lo que vamos a hacer es ir desde nuestra zona, desde la zona de Torre la Vega, donde hemos visto estos picallos, nos vamos a la zona oriental de Cantabria y ahí, en la zona oriental, la zona que limita más con el País Vasco, vamos a ver uno de los bailes característicos. Este concretamente es el baile de las cintas. Verán cómo es un baile que se hace en muchísimas regiones de España, yo creo que en la mayoría, en el que con el palo son ocho las mujeres que van bailando alrededor de él con cintas de colores. También les diré que en nuestra agrupación, sobre todo lo que hacemos es darle muchísima importancia también al vestuario. Hemos podido ver el vestuario de romería de Cantabria que llevaban las mujeres y el vestuario de danzantes de Cantabria que llevan los hombres. Y ahora vemos este otro baile, el baile de las cintas, en el que las mujeres siguen con el baile de romería. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay una zona de Cantabria muy llamativa que es la zona de Paz. En la zona de Paz había unas mujeres, unas mujeres muy características que además cogieron muchísima fama en toda España. Esas mujeres eran las nodrizas, las amas de cría. Esas mujeres hacían un camino muy, muy, muy largo, no había trenes, no había demás transportes, hasta llegar a la corte. En la corte daban de amamantar a todos aquellos nobles, incluso a reyes y condes, marqueses, que allí estaban. Las nodrizas pasiegas eran las más famosas. De hecho, en algunas zonas se hacían pasar por nodrizas pasiegas y se imitaban los trajes típicos de la zona de Paz. Lady lleva un traje de nodriza muy característico y muy llamativo. ¿Por qué? Por los colores tan claros que lleva. Es un traje, podríamos decir, de verano, de faena. No es tan rico como otros que podrán ver, pero es un traje muy llamativo, sobre todo por esa peculiaridad. Ellas volvían a la Vega de Paz con mucho dinero hecho, dejaban a su hijo, que acaban de tener, y le dejaban durante años incluso, para irse a trabajar. Y estaban sin verle durante todo ese tiempo. Ese tiempo el niño se quedaba cuidado de su familia y ellas iban a trabajar. Pero a cambio, las trataban no como una sirvienta, sino como una más de la familia. De ahí la riqueza y lo que presumían ellas de haber sido amas de cría y nodrizas. Vamos a ir a otro traje, que es de la misma zona, para que vean la diferencia. Chari nos va a enseñar un traje de pasiega. Un traje de pasiega. Este, como ven, es mucho más solemne, no es tan alegre ni tan clarito como es el traje de Lady. Pero es un traje de pasiega, el cual, volvemos a lo mismo. Eran zonas que hoy en día siguen aisladas, pero tienen una cultura muy, muy interiorizada. Ellas se dedican a hacer, parte de ellas, la transhumancia. La transhumancia es una cultura que hoy en día podríamos seguir estudiando y se siguen llevando a cabo esas tareas de transhumancia. Como hoy nos contaba el director de vuestro grupo, Anfitrión, que hacían de pastores y demás, pues allí también hacían la transhumancia y se dedicaban a vivir en cabañas durante todo el año. Y ahora sí, que yo creo que después de hablar, este trayecto que es hecho por Cantabria, vamos a pasar al siguiente baile, con lo cual yo voy a ir recogiéndome. Espero que les haya gustado y le hagan el estejo con José Luis. Muchas gracias, Santi. Continuamos con el baile. El baile del Pericote de Líbana. El baile del Pericote de Líbana es el único baile, danza en Cantabria, que no se baila por parejas. Que se baila concretamente por seis mujeres y tres hombres, porque ellos lo que intentan es tener el mayor... Era así, no es que suene mal, es el mayor número de mujeres para poder escoger y casarse después con la que mejor les gustaría. Por eso es por lo que hay seis mujeres y tres hombres, nada más, que van bailando, se van entrelazando y van cambiando al son, en este caso, de la gaita, de la gaita de Cantabria. Antes hemos escuchado el pitum montañés o el requinto en el baile de las cintas y ahora ya escuchamos la gaita, la gaita cántabra, como conjunto con el tambor y el baile de los hombres que tienen siempre las castañuelas, van entrelazándose y van haciendo ese baile típico de las zonas altas de la zona de Líbana, concretamente en un pueblo que se llama Teresviso, que tiene un queso que es muy famoso, el queso de Teresviso y como digo, ahí, quizás en el pueblo más alto de Cantabria, es de donde se ha recuperado este baile de pericote. ¡Gracias! 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 porque tuve una experiencia hace, como dije antes, hace unos 15 días aproximadamente, cuando el grupo de argones fue a Cantabria y fue recibido por Miguel Ángel Ovevilla, que fue el anterior presidente de la comunidad de Cantabria, y al recibirles se pudieron dar cuenta de que efectivamente es, sin duda, una de las personas que más habla de Cantabria y que más defiende nuestras características. Como digo, en este viaje que estamos haciendo, nos vamos ahora de Liébana, donde hemos podido ver el pericote y donde hemos podido degustar, como decía antes, ese queso de Treviso o ese orujo de Liébana, y nos vamos a una zona totalmente diferente, que es la zona que antes nos presentaba Santi, que es la Vega de Paz, la zona de los pasiegos. Ya sé que estoy seguro que lo conocen y lo han degustado alguna vez, los sobaos pasiegos y la quesada pasiega, y allí hay un baile característico que es el baile del Cuevanuco. El baile del Cuevanuco es una coreografía que se hizo a raíz de un invento de un baile, una coreografía, pero que ya va a hacer prácticamente 100 años de existencia, con lo que yo creo que ya perfectamente se le puede considerar como tradicional. Como digo, es un baile en el que concretamente son cinco mujeres y cinco hombres, los que bailan ellas con el traje de pasiega, que pudimos antes observar, ellos con un traje típico que es el pantalón de las remontas y la casaca de romería de Cantabria, de las romerías de Cantabria, y con la característica de que ellos llevan en los pies las albarcas, las albarcas en Cantabria, las almadreñas en Asturias, por ejemplo, que son esos artefactos zapatos de madera, que se utilizaban en aquellos tiempos, aunque hoy todavía se siguen utilizando, pero que se utilizaban yo creo más antiguamente para las labores del campo, porque llovía muchísimo, mucho más de lo que yo veo ahora, y se utilizaban, como digo, esas en Cantabria albarcas de madera. Vamos a ver cómo bailan con ellos los jóvenes. El baile del Cuevaluco. 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 Un paseo, cura y boca, que me ha de llevar a paz Un paseo, cura y boca, que me ha de llevar a paz Yo le digo que no quiero llevar a paz Un paseo, cura y boca, yo le digo Con la pata, con la pata, con la pata, con la pata Con la pata Con la pata, con la pata Un paseo, cura y boca, que me ha de llevar a paz Yo le digo que no quiero llevar a paz Yo le digo que no quiero llevar a paz Un paseo, cura y boca, que me ha de llevar a paz Muchísimas gracias Y vamos a continuar Y ahora lo que vamos a hacer es pasar del baile a los instrumentos Concretamente, lo que vamos a hacer es escuchar a una, bueno, es una pequeña parte de nuestra banda de gaitas Tenemos dentro del grupo una banda de gaitas, compuesta por ahora alrededor de 14 componentes Bueno, esta vez han podido venir cuatro, pero que son los que hemos venido, que junto con el tambor y el bombo y la pandereta, pues nos van a hacer una pequeña demostración de unos temas de esto, como digo, de este instrumento que, aunque quizás donde más conocido sea es en Galicia, en la parte de Galicia, en la parte de Asturias, pero también, como digo, en Cantabria tenemos nuestra gaita cántabra y vamos a escucharla Ahora, mientras, el cuerpo de baile aprovechamos además para que se vayan cambiando de ropa Como ven, como pueden observar, nos gusta hacer cada baile, cada baile de la zona de Cantabria con su traje característico Ahora, mientras, el cuerpo de baile de la zona de Cantabria con su traje versiones del libro y reflexionar n Palmerista eventualmente ya miraclesa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Y se dedicaba más bien a divertirse y a pasárselo bien que sobre todo solía ser los domingos Bueno pues en esta numeria montañesa En Cantabria, en Cantabria Un poco de todo vamos a tener un poco de todo Que se llama Viento del norte Y que habla un poco de cómo son los cántabros Y de cómo es Cantabria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Me aluza el burbuño del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, presiento sentir toda su inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que habiendo a querer. Quiero saltar de la braja de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy. Que a veces me alienta y otras me hieren, yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Tengo la fuerza del viento del norte y ese bravura que viene del mar. Tengo la fiesta de la rama paraolog craje! ¿Qué pasa de la que pasa con teланda y esa bravura que viene del mar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 como decía, como presidente de la Federación Española de Folclore, decir que ellos, junto con Argones, son las agrupaciones Argones, perdón de Canarias, que están ahora mismo en este festival, son las dos únicas que representan a la Federación Española de Folclore en Canarias ahora mismo somos nueve, ocho perdón, agrupaciones Corridan Santa Recife de Lanzarote, Mazorata por Fuerteventura por Gran Canaria hasta Labrante Estrella y Guía, Argones Chemida, San Cristóbal por Tenerife están Los Majuelos y por la Isla del Hierro está Atacupert que somos la Federación Española de Folclore, los que estamos ahora mismo FEA, las que estamos intentando luchar con esto y sobre todo también por parte de lo que me toca por la Federación de Folclore de Gran Canaria agradecer a los compañeros de colaboradores de Vallesejo y amigos de Sumacal haber estado aquí también esta noche porque ellos también son parte de Folclore, el año que viene intentaremos traer otro grupo de la península para que disfruten de todos ustedes, ya el año pasado venimos a Zamora, este año va a Cantabria y el año que viene posaremos una sorpresa muy buenas noches y muchísimas gracias Bueno, ya cerramos el acto también las gracias a todos ustedes, a todos los presentes darles los agradecimientos también a la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria a la Federación Regional de Folclore de Canarias, Ocho Islas Federación Española de Folclore FEAF, Alcabito de Gran Canaria en el área de cultura y al Ayuntamiento de Agüime Muchísimas gracias, sigan viviendo la identidad la televisión y como no, el folclore en toda su rama Sean felices y que viva la Virgen del Pino ¡Viva!